¿Como se llama? ¡Flexible! ¡Flexible! Oye, está presente aquí en el programa Bueno, bueno Malo, malo Mira, gente los traje pa' la Pa' la, pa' las patas ¿Te los trajiste pa' las patas? ¡Eh, pa' las patas! Pa' las patas, tío Esto no son pa' las patas, ¿no? Si, pa' las patas de gallo que te cargas aquí en los ojos Mira, gente, ¿qué crees? ¿No crees que hice menso a un taxista ahorita? ¿Hiciste menso a un taxista? ¿Sabes qué le hice? ¿Qué le hiciste? Le pagué y no me subí, ¿tú crees? Y el menso ya llegó y me subí, ¿tú crees? ¡Público! ¿El taxista hizo menso a sexismo o sexismo era el taxista? ¡El taxista! ¿Verdad que el taxista lo hizo menso? No es cierto, a mi no me hizo menso el taxista ¿Verdad que lo hizo menso el taxista? No, no, no es cierto Porque le pagué y no se subió, ¿verdad que así lo hizo menso? No, no me hizo menso el taxista ¿Por qué? Porque yo ya estaba menso Es más, la otra vez la policía me dio dos medallas ¿La policía te dio dos de malla? Dos medallas, ¿eh? Una por menso y otra por si se me perdía ¿Tú crees? ¿Qué crees? ¿No crees que mi novia se hizo bien borracha? ¿Tu novia se hizo borracha? ¡Ey! ¡Se pasa de cantina en cantina! ¡Ey mamina! Le tomé una foto cuando iba saliendo de la cantina Era... ¿Aquí está tu novia saliendo de la cantina? ¡Ey! No te creo nadita ¿Por qué? Porque yo no más veo la pura cantina Híjole, ya se volvió a meter otra vez ¿Qué crees? El otra vez se enojó conmigo mi novia ¿Se enojó contigo tu novia? ¿Por qué? Es que... Le agarré la mano Seximo, pero... ¿Todos los novios le agarran la mano a su novia? ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí! ¿Con la puerta del carro? ¡Ah! Pues le machacan de los dedos ¿Cómo no se van a enojar? El otra vez estábamos en el zócalo ¿Y qué crees? ¿Qué? Que me dice, oye mi amor, ¿tú me quieres? Le digo, no Dice, me extrañas Le digo, no Dice, te gusto Le digo, no Dice, entonces ya me voy Le digo, espérate, no me has preguntado que si te amo Dice, ay, me amas Luego no, tampoco ¿Qué? Ah, se pasó con su novia, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¿Verdad que sí se pasó con su novia? ¡Sí! ¡Ya se acabó! Ya pasaron tres capítulos y no era novela Hasta pensé que era el huracán Patricia No, sí, sí me pasé viendo de gacho con mi novio, ¿verdad? Sí, ¿por qué no le marcas para que sea? A ver si... Le voy a marcar a mi novio A ver si te perdona A ver si ya se le pasó lo corajúa Sí Ahora te la voy a marcar para... ¡Bueno! Hola, mi amor ¿Qué pasó, mi amor? Mira ¿Eh? Voy a Marte todos los días ¿Qué? Que voy a Marte todos los días ¿Ya oyentes? ¿Qué? Dice que es astronauta ¿Por qué? Dice que va a Marte todos los días Oye, mi amor ¿Qué pasó? Ya voy a salir ¿Vas a salir? Sí Oye, mi amor ¿Qué pasó? Me traes de cabeza Ay, sí Sí, mi tripa de suero también Oye, mi amor Dime cosas que salgan dentro de ti ¿Algo que qué? Que salgan dentro de ti Pues las tripas No, de tu cerebrito Pues el cerebro Pues el cerebro No Cosas con amor Amortiguador Algo que te salga del corazón Sangre Entonces, sea más tierno conmigo ¿Que sea más qué? Más tierno Esta está loca ¿Por qué? Ahora quiere que sea tierno ¿Eh? Ni que fuera elote Antes si no me dice que sea sazón Ey, ey Entonces, sea más dulce conmigo No, no puedo, soy diabético Hasta me quiere matar Entonces, dime cuánto me amas A ver, haz a matar ciego Ya me asomé ¿Ya te asomates? Sí ¿Y qué muy gratis? Puras nubes ¿Metes nubes? Sí ¿Metes nubes? Sí ¿Y qué esperas? ¿Para meter la ropa? ¿No ves que va a llover? Esta tío está loquita Oye mi amor Te tengo una sorpresa Súper, súper, súper grande ¿Una sorpresa? Sí ¿Qué pasó? Estoy embarazada de ti ¿Qué? Así es Así es Esta tío está loca ¿Por qué ese chilo? Dice que está embarazada de mí ¿Ah? Yo nací desde cuándo Oye mi amor ¿Tú me engañas? ¿Tú me engañas? No, yo soy fiel Entonces, ¿qué hacían esos calzones rojos en el coche? Ya me descubrió Invéntale algo creíble, haz lo que le creas ¿Y los calzones rojos? Sí, invéntale algo Oye mi amor ¿Qué pasó? Tengo que confesar algo Dime Soy Superman Oye mi amor Cómprame un celular ¿Un celular? Sí ¿Y el otro? Ay, el otro me va a comprar una tablet ¿Qué me habrá que verlo de hacer? No, no, cállate, mira cállate ¿Qué crees? ¿Qué pasa, sexito? Me devuelvo una poesía ¿Ah, también eres poeta? Sí, pero espero que no vayan a llorar Porque es muy sentimental Entonces, de los presentes Si una persona que tenga problemas del corazón Que tenga problemas de tachicardia Por favor, presione fuerte su corazón Les va a dar un paro cardíaco Ya que esta poesía es muy tierna Muy sentimental Les voy a presentar a sex symbol poeta Ayer pasé por tu casa Y me asomé por la ventana Mire una hoja por ahí Otra hoja por allá Y otra hoja por allá A mí no me hacen mento Aquí ven tamales Está bonito ¿Tambalera? Está muy bonito Otra Otra, otra En la punta de acá el cerro ¡Eh! Espérate Para allá no está el cerro El cerro está allá ¿Está para allá? Sí, está para allá ¿No lo ves? ¿No has escuchado el dicho Que la fe mueve montañas? A lo mejor alguien tuvo mucha fe Y me lo movió para acá Por eso digo que En la punta de acá el cerro Tengo una cucha amarrada Y cada vez que la voy a ver ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pues ahí mismo que se desamarre Está bien amarrada ¡Ahí te voy a otra! Otra, otra En la punta del árbol más grande Me subí Para ver si te veía Y como no te vi Pues me bajé ¿Te bajaste? Pues si era inmenso Me quedo ahí arriba En el que te hubiera inmenso La última es la última Una lágrima de Ramón Ruperta ¡Sólo una lágrima de Ramón Ruperta! Una lágrima de Ramón Ruperta ¡Sólo una lágrima de Ramón Ruperta! 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 ¿Eh? ¿Por qué nada más una alarma de Ramón Ruperta? Porque estaba tuerta. Está bonito, ¿verdad? Ahora cállate, ¿qué crees? ¿Qué? Vengo bien enojado. ¿Por qué vienes enojado? Es que mandé al chample a la tienda y me trajo puras cosas que ni sirven. A ver, a ver. ¿A quién la atiende, grandota? ¿Eh? A ver, a ver. ¿Dónde están esas cosas? No sirven. A ver, ¿por qué no sirven? Dime, ¿por qué no sirven ser, chico? No se hagan ni... Me está para esta mención, el chample. Y todavía viene enojado, ¿ya ves? A ver, a ver. Y todavía viene enojado el chample, en vez de un menú que yo se enoja. A ver, ¿por qué está enojado el chample? Pues está bien trompudo, ¿no ves? Mira. No sirven. Eran las cosas que me traen, fíjate. A ver. Eran estas cosas, fíjate. Fíjate, léyele. A ver, léyele. ¿Qué dice aquí? Léyele. Para toda la familia. Ahí está el problema, ¿ya ves? Para toda la familia. Mi tía Panchita se juega en mojar a los Estados Unidos. Todavía ni se seque. ¿Ya quieres que me atreiga otra vez para acá? No puedes. Es bien difícil reunir a toda la familia. Es un decir que esta sirve para toda la familia sex symbol. Pero, no. Pues para toda la familia no puede ser porque mejor viene a decir para ti solito. Así no está más bonito. Digo que no sirve. Y luego esta cosa. Otra, otra. Mira. 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 Esta sí me hace cuarto coraje. ¿Por qué? Mira, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Protección caída? ¿Protección de las caídas? Y nunca me protege. Tengo estas raspas y ni me protege. Vale, es que protección caída. Ni me protege. ¿No? Está loca esas cosas también. Mira, no. Esta sí. Esta sí me hace cuarto coraje. Esta sí. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Actúa cuarenta y ocho horas. ¿Actúa qué? Cuarenta y ocho horas. Pues ni actúa. ¿O ya lo vieron actuar? No. Ya ves que ni actúa. Ni siquiera un segundo actúa. Para que actúe cuarenta y ocho horas. Ni un segundo actúa. Ya ves. Pero actúa bajo las axilas. Seximo. Bajo las axilas. Ah. Pues ahí se va a equivocar entonces. A ver. ¡Loco! ¿No? ¿Todavía no? ¡No! No está. Así no. Te lo debes de rociar. ¡Shhh! ¿Se lo cae? ¡Shhh! No. Ya. ¿Qué trae más? A ver. Era esta cosa. Me hace cuarto coraje. ¿Por qué? Pues no se puede abrir. ¿Cómo que no se puede abrir? Pues no se puede abrir. A ver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¡Levante la pestaña! ¡Ah! ¡Era! 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 ¿Qué estás haciendo? Le estoy picando el ojo. ¡Era! ¡Era! Cállate. ¿Qué crees? Mira. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Se le vas a pedir un favor? ¿Sí se puede? ¿Sí? ¿Pueden dar un favor a la personita del público que está presente? Aparte, pues, que vengan a donar juguetes también. Sí. Vamos a decirle antes que me vaya, ¿no? Sí. Diles allá de la yazada. ¿A qué? Este. Le quiero pedir a toda la gente que nos está viendo que se venga. Y que donen sus juguetes para los niños que ahora sí que no tienen posibilidades. Y que queremos que todos ahora sí que seamos... ¿Cómo se le dice eso? Personas altruistas de buen corazón. ¿De quién? Altruistas. O sea, ¿de alto? No. De buen corazón. Ah, o sea que de buen corazón. Sí. ¿Ajá? ¿A quién? Altruistas. Que hacemos eso y que estemos, o sea, unidos todos para ayudar a las demás personas, a los demás niños, para que todos veamos muchas felicitaciones. Tienen una sonrisa en su rostro. Así es. Así es para que traigan sus juguetes, este, para que Telecales se va a encargar de repartirlos a todos los lugares donde no hay, este, recursos. Pues ahí se están pasando imágenes, eh, se pasan imágenes, se están pasando imágenes del año anterior donde se llevaron los juguetes. Así sucesivamente para este año se van a volver a grabar y pasarse para el año siguiente. Ah, o sea que a Telecales confirman con las imágenes, con los videos, para que vean donde se entregan los juguetes y todo. Claro. Cada juguete que usted entregó se van a ir viendo ahí donde, en los videos, ¿verdad? Sí, en los lugares donde se fueron a dejarlo, los niños que se les dieron. El año pasado, ¿dónde fueron a dejarlo? Ah, pues eso es en coordinación con el Pepe por ahí, el camarógrafo Pepe. Eh, no sé quién iría por ahí más que lo mismo. Hasta tuvieron unos reyes magos. ¿Ah, sí? Acompañándolos. ¿También? Sí, por ahí, este... Algunas personas se caracterizaron y estuvieron los santos reyes magos entregando esos juguetes. Ah, pues hay que apoyar a toda la gente así para que... Para que los niños hay que dibujarles una sabonrisa, ¿verdad? ¿Tú crees que apenas nos han traído tres juguetitos? ¿Tres juguetes apenas? ¡Apenas! No, pues ahí está dormida la gente, como yo estaba dormido a lo mejor. Sí, ¿verdad? Sí. Híjole, no, pues sí. Se les hizo tarde. Así que traigan un juguete. Por acá, Seximo le está diciendo que sea parte de buen corajosón. Y pues sean personas altruistas. ¿Ok? Aquí los esperamos, los estamos esperando a que donen un juguete. Un juguete, aunque sea de acá, aquí en Abazo, un juguete que lo donen. Y ese juguete va a llegar a buenas manos de niños necesitados que no los van a visitar. Posiblemente los reyes magos de todo el mes de enero. Así es. Pero Telecable y la iglesia van a hacer que esos niños dibujen una sabonrisa en su rosa. Así es. Recuerden que no se les pide un juguete de cantidades, así o algo así. Recuerden que es... De calidad, nada. No es de calidad, es de corazón. ¿Cómo usted lo desea donar? Así es. Acuérdense que todo lo que vayan a donar ustedes tienen que hacerlo de corazón. Para que así mismo, así mismo les recompensen las cosas, ¿verdad? Pues pedimos el favor. Así les pido el favor, ahora sí. Bueno, el favor que yo les quiero pedir, humildemente, es que no me miren tanto. ¿Qué? ¿Y por qué no quieres que te vean tanto? Es que me desgastan. Ya sexy, me han dicho que eres un gran modelo. Y también caguama. Bueno, se van a despedir modelando como lo hacen las grandes pasarelas. En las grandes pasarelas internacionales se despido modelando el guapo de guapos. Sex Simón. ¿Qué pasa, Sex Simón? De las que se cambian, a las que están ahí. ¿Por qué? Era la señorita de Azuleto, a la que se ríe. ¿Cómo que era? La señora de Azuleta, a la que tiene el pelo así entre rubio, entre café y todo eso. ¿Esa es la señora que está agarrando el pelo? Sí, esa madre. ¿Esa se está riendo y la de rayadito, no? ¿Puedo hacer una pregunta? Ah, claro, vale, la pregunta. A ver, espérame. Ahí va a ser símbolo ante el público. Ante el público a hacerle la pregunta a la señora. Vete, se están riendo y quejas que termine de rayarse. A ver, Ramiro enfoca por ahí a Sex Simón, va a hacerle una pregunta. Ahí cuando quedan, eh. Como que apachurra la boca, como que no sé qué era. Ahí la otra como... Dile que ya se quedan, eh. ¿Por qué? Es que le quiero hacer una pregunta, pero pues se está riendo. Ahí para mañana, eh. No sé qué, hasta cuando sea el día del niño, eh. Es que le quiero hacer una pregunta, pero pues para que me conteste con la verdad como dicen por ahí. Mírame los ojos, los ojos. ¿Sabes que la pregunta que dio la cara a hacer es... ¿De qué se ríe? Eh, yo pensé que le ibas a preguntar otra cosa. Híjole, pues así me lloré. Sale, pues ahí nos vamos, échale. ¿Qué? I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and... ¿Qué pasó ahora a ser chícola? ¿De a veces? ¿Qué? Era, era, era. ¿Cuál? ¿Cuál? La que está tapando las cabezas. La de rayadito, pues. Eh, eh, eh. ¿El señor de rayadito? Sí, si no me va a hacer ojo, ¿verdad? Sí. Si no me va a hacer ojo, sale ahí va. Espérame. Espérame. No, ese es que no se resisten a ver esa hermosura. A ver, son permesos. A ver, échale. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale duro! ¡Pégale! ¿Qué pasa? ¿Ya viste qué dijo? ¿Qué dijo? Dice hasta que agarré algo bueno. Mira, vamos. ¿No crees? Mira, ahora sí ya me voy, eh. Bueno, la, la mina ya se está riendo la, la, la niña atrás, la que está atrás de la muchacha del bolotito. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Sexy and I know it. Sexy and I know. Déjala mía, ¿por qué te la llevas? Échale Ahora báilale Pégale Dale duro Ahí está ¿Ya ves que dijo? Dice esto lo que me recomendó el doctor Dice dónde venían estos muñecos Y así va la tienda grandota No señora, nomás soy yo Y así va la tienda grandota Ahí no hay, ¿verdad? No va a ser súdico Ahora sí, ya me voy Vamos a destruir al topo de grupos Hasta la pista Babies ¡Aplausos fuerte por hacer football, bro!